Moneda y finanzas, con Raúl López de Antes Amigo Radio Escucha, ¿Cuáles fueron las elecciones económicas de la elección del 5 de junio? La verdad es que la elección de este domingo le ha dado a los ciudadanos una serie de elecciones con miras al 2018 Algunos le llaman voto de castigo, revancha o alternancia Vas a ver que de los 12 estados que eligieron gobierno local, Chihuahua representó el de mayor crecimiento económico en México Cerró el 2015 con una tasa de crecimiento superior a 6% y decenas de miles de empleos creados Pero los chihuahuenses dieron un alto a la continuidad Allí pasó lo mismo que en Querétaro en las elecciones del 2015 Los chihuahuenses están cobrando en las urnas la homologación del IVA en las fronteras La corrupción y el intento de construir un casicazgo estatal del gobernador saliente, César Duarte Ciudad Juárez, la perla de la corona, ha dejado atrás su peor crisis de seguridad Y vive un proceso de crecimiento económico ¿Mayor seguridad y buen PIB, es decir, Producto Interno Bruto, garantizan un triunfo para el partido en el gobierno? Claramente no Este fue para un independiente El único triunfador el domingo pasado en todo el país Y por otro lado, la cara adversa de la moneda, Veracruz Tuvo uno de los peores desempeños del país Con una caída mayor al 2% en el Producto Interno Bruto Es decir, de la riqueza que se genera en este país Y este Veracruz, este Estado Con una enorme destrucción de empleos en los últimos dos años Aunado a un linchamiento social y mediático Por la inseguridad La mala fama del gobernador Y la muerte de periodistas Ese Estado ha vivido además Un crecimiento explosivo de su deuda pública estatal Y Pemex ha reducido su presencia En aras de una reforma energética Dejando de ser el motor económico tradicional en la zona La realidad es Que los asesores del partido en el poder Que les olvidaron las lecciones económicas De los últimos años Y qué decir Los dos Duarte perdieron Tanto Chihuahua como Veracruz Fueron los extremos de la elección Pero Aguascalientes y Sinaloa Aún también teniendo altas cifras de crecimiento económico La realidad es que ahí El comportamiento electoral fue distinto No hay una relación simple de causa-efecto Entre la economía y la política En Aguascalientes las leyes a favor de los homosexuales Fueron parte de la campaña Los sectores conservadores de Aguascalientes se movieron Y le dieron votos al PAN En una elección que se decidió Por menos de nueve mil votos Tamaulipas Es el caso más claro Que un potencial desaprovechado Registra el menor crecimiento entre los estados de la frontera Fue fiel al PRI durante ocho décadas Pero no más La elección, amigos radioescuchas Que sacamos del cinco de junio Es la siguiente Los electores ya lo saben Que la mente del ciudadano No es una alcancía Pero cuando ellos votan Votan con el bolsillo lleno O con el bolsillo vacío Buenos días Moneda y finanzas Con Raúl López de Andes